Tranquilo papi, no te voy a chupar la sangre Solo quiero tocarte, besarte y hacerte sexo Caminar juntos de la mano por el parque No son fantasías ni sueños Llámame, te estoy esperando Yo sé que mi voz te pone muy cachorro Que no soy de fuerte, eso que usted te pone caliente No te preocupes mi amor Yo sé Lo que quieres es ponerme en el antagón Ven A trabajarme los pezones No te preocupes mi amor